¿Se divide con un poco más de ansiedad estos últimos dos partidos pensando que se pueda dar la clasificación? ¿Estás un poco más ansioso o nervioso? No, tratamos de no pensar nosotros. Dos partidos normales, que no tenemos que empezar así porque hay que trabajarlo. Por hoy no hay que empezar en lo que se hizo porque nos llevaría por ahí a cometer un error. Y trabajar estos dos partidos que son las elecciones que vienen atrás de nuestra clasificación que no van a exigir mucho. ¿Es lo mismo jugar con o sin Messi? A ver, sabemos todo lo que leo como jugador y lo que nos da. Él siempre quiere estar adentro de la cancha y esperemos que lo pueda estar. Pero si no hay jugadores también como para tranquilamente ayudar a la selección. ¿Cómo se marca Falcao? ¿Alguna fórmula, alguna técnica? No, si hubiera una fórmula la estudiamos en memoria. Pero creo que nada, como todo el antelo, tenerlo cerca, no dejarlo mover en el área, estar cerca porque tiene un movimiento muy bueno de delantero nato y puede sorprender en cualquier momento. ¿Cómo ves a Colombia el primer rival que van a tener por delante? Está pasando un momento muy bueno con jugadores muy importantes. Jugadores que hoy día están haciendo ruido en Europa por sobre todas las cosas. Y viene bien, viene muy bien en la tabla también. Yo creo que de los últimos años es la mejor Colombia. Así que hay que tener las precauciones que se requieren. Y lógicamente no dejar de apostar a lo que viene haciendo la selección, que es atacar muy bien también, tener buena posesión. Y también a la hora de replegarse, estar bien atento. ¿Puede ser el partido de los dos mejores equipos de la eliminatoria? Y a mi entender, sí. Esa los dos equipos más regulares y en juego también. Yo creo que son los dos equipos que vienen demostrando además de resultados, de puntos, vienen demostrando buen juego y con buenas individualidades también. Un partido muy duro. Un poco ya vimos dónde está parada la selección argentina. Hemos jugado partidos internacionales, hemos jugado los partidos de eliminatoria. Generalmente los partidos de eliminatoria siempre son un poquito más trabados, son más difíciles. Pero bueno, yo creo que Argentina hoy en día está en la posición que está porque está haciendo las cosas muy bien. Y bueno, ahora hay que terminar lo antes posible el trabajo para ya después pensar en lo que viene más adelante. ¿Cómo lo viste a Leonel? ¿Cómo lo viste a Messi hoy? Bien, bien. Entrenó normal y la verdad que se lo vi bien. ¡Gracias!